Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía completa de Rakan, en esta guía os comentaré todo vale, el tema de las habilidades, os las explicaré, os diré algún consejo, algún tip, algún combo y tal, y luego os daré los combos como tal en plan modo profesional y os explicaré el por qué se hace cada uno y por qué se aprovecha ese combo y por qué a lo mejor ese básico hay que darle y cuando no y cuando sí, cuando hay que meterse y cuando no y demás. Luego os explicaré el tema de las runas, hay dos páginas de runas que se suelen utilizar con él, cambian un poco, también hay pequeñas runas que también se cambian dependiendo de la situación en la que estés, del equipo enemigo, tus aliados o similar, de si tenéis tanques, de si notas y cc, de etc, etc, vale. Luego también os explico el tema de los counters, os explico el tema de los objetos, cuándo pillarlos, el orden correcto, cuándo se pillan también objetos secundarios dependiendo de la situación, etc, vale. Es una guía muy completa, me ha llevado bastante tiempo hacerla, así que espero que os la aguacéis y durante un rato de, bueno, quitando el tema de las habilidades, escuchéis de fondo un ventilador puesto y es porque hace un calor de los de mi habitación. Espero que no os moleste mucho el ruido, vale, de fondo, porque durante todo el vídeo va a haber un ruido de fondo y tal, pues bueno, espero que no os moleste, pero es que hace mucho calor en mi habitación, vale. Así que lo he dicho, espero que os rente la guía y vamos a darle. Primero vamos a hacer una cosa, vamos a explicar las habilidades, vale, voy a dar a un que otro consejo y luego vamos a ir con los combos, vale. Vas a empezar evidentemente con la pasiva, cada 16 segundos Rakan obtiene un escudo de 254 más 16 de vida, vale, digamos que esto va en cuanto más AP tenga, pues más escudo tiene, vale. Los ataques básicos y hechizos que Rakan utilice contra campeones de enemigos reducirán su enfriamiento en un segundo. Pero digamos que si a ti veis la barra verde no de vida, la barra blanca que hay, ese es el escudo, vale. Si te dan, pues se activa el escudo y bueno, digamos que tienes como un porcentaje de vida de más, ¿no? Hasta que se rompe y tal y luego ya pues te dan de hostias a mansalva. El retirar en pareja, si Rakan pueden retirarse juntos. Vale, os comento, Rakan tiene una pareja, vale, una novia que se llama Chaya, que está en el juego. Si juegas con ella obtienes unas bonificaciones en algunas habilidades, vale. Vale, tampoco es que sea aquí la puto hostia, pero sí que se notan un poco, sobre todo cuando vas con Chaya. Pero bueno, quitando eso, vale, os lo explicaré también por el tema de la E, porque también cambia dependiendo de si es con Chaya o no. Pero bueno, Rakan se puede jugar con cualquier otro ADC, no tiene que ser con Chaya. Pero sí que es verdad que si va con Chaya, pues bueno, se le saca un poquito más de partido, ¿no? Sobre todo a la E, que luego os comento. Pero bueno, sobre lo de la retirada en pareja es que si yo vaqueo, imagínate que ahora Chaya está farmeando. A mí me quedan 5, 4, 3, 2, 1 de retirada y entonces vaqueo y me voy a base. ¿Qué pasa? Que si justo Chaya está farmeando y decide vaquear al segundo 1 que me queda a mí, se acerca a mí, le da la B y vaquea conmigo. O sea, sí, si justo ahí se acerca a mí y vaquea, nos abrazamos y entonces obtiene la barra mía del vaqueo. O sea, sí, ya no tiene que esperar 8 segundos de vaqueo, sino lo que me queda a mí. O sea, sí, que vaquea conmigo. Tan simple como eso, ¿vale? Tenemos que a lo mejor durante 7 segundos puede estar farmeando y rápidamente acercarse a mí, vaquear y ¡pum! vaquearse conmigo. Así de simple, ¿vale? Evidentemente a la hora de vaquear tiene que estar encima mío y vaquear, porque si no, no funciona el vaqueo. No funciona que esté aquí vaqueando ella. Tiene que acercarse a Rakan, aquí vaquean juntos y entonces yo la abrazo y tal y entonces nos vaqueamos juntos. Es así bonito. El amor es precioso. Bueno, a ver, luego vamos con la Q, ¿vale? Péndola reduciente. Lanza una pluma mágica que dirige, que inflige 250 más el AP que tengáis, ¿vale? Daño mágico el primer enemigo golpeado, digamos que hace algo de daño, tampoco un poco mucho. Si la pluma golpea a un enemigo o a un monstruo épico, Rakan recupera 120 más el porcentaje AP que tenga de vida a él a sí mismo. Y los aliados acercarnos tras 3 segundos o cuando toca a uno de ellos. O sea, sé. O cuando toca a uno de ellos. Tened eso en cuenta. Tú estás aquí, ¿vale? Este es el alcance de la Q. Si tú das a un enemigo con la Q, se crea este círculo. Cuando el círculo se llena, ¡pum! Te curas a ti mismo. Ya está. ¿Qué pasa? Que si tú das con la Q a un enemigo y quieres que este círculo se rompa antes, pues te tienes que acercar a un aliado, ¿vale? En plan tal que así. Tú te acercas a un aliado, ¡ping! Y entonces le curas a ese aliado y te curas a ti. Y entonces no tienes que esperar a que se llene el círculo. ¿Hay alguna manera de curarme a mí mismo rápidamente? No. Solo acercándote a un aliado y entonces oscurís al momento, ¿vale? Pero eso, bueno, tienes energía con el tema de la E. Pero bueno, esto en línea a lo mejor. Si tu ADC tiene poca vida y estás en línea, a lo mejor te adelantas un poco, das al enemigo, vas a tu ADC, ¡ping! Y le curas, ¿vale? Digamos que no es una combinación como la de eso acá directamente. Si no, tienes que ir hacia el objetivo, pegarte a él y no falla la Q, evidentemente, con el enemigo. Luego, lo que doble. Entrada grandiosa. Se desliza hacia una ubicación. Al llegar a Rakan, hace una piruita en el aire, infringe 290 más el AP que tengáis. De daño mágico y lanzar por los aires a los enemigos cercanos durante un segundo. Este es el rango que tiene, ¿vale? Y es tan simple como tiro a la W y elevo a los enemigos que estén dentro del circulito este, ¿vale? Si hay 5, pues doy a los 5. Si hay 2, doy a los 2. Si hay 1, pues doy a 1. ¿Vale? Ahí como están los 2, pues doy a los 2. Ni más ni menos, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de la W? Evidentemente, la puedes utilizar con el típico flash, flash W, ¿vale? Porque la gente no se lo suele esperar. Además, como vamos con las runas de Kappa Limbo en secundarias, en brujería, pues corremos un huevo al usar un summoner. Sea tal que así, ¿vale? Ni más ni menos. Luego hay un pequeño combo con Rakan, ¿vale? Que es tirar la Q junto con el flash, que no os lo he dicho, ¿vale? Que es tirar la Q rápidamente el flash, ¿vale? Digamos que termina tirando... Digamos que hace aquí la animación, pero la Q sale antes, ¿vale? Es como... Así no se pierde tiempo y entonces sigues dándole hostes y tal. Eso es en parte para no perder minions... Minions... Para no perder... Para dar con la Q y que no golpea ningún minion. Si uno le da de minion, pues perfectamente puedes hacer eso. Pero sinceramente, yo el combo ese lo veo un poco estupidez, ¿vale? Yo me guardo el flash más para la ulti y la W. Pero bueno, vamos a ir con la E. Danza de batalla. Vuelve hacia un campeón aliado y lo otorga un escudo de 140 más el AP que tengáis de vida durante 3 segundos, ¿vale? Se puede lanzar de nuevo sin coste alguno durante 5 segundos. Digamos que tiene 2 saltos. ¿Veis que hay 2 circulitos, no? Puede ser el alcance de danza de batalla aumenta si se utiliza con Shaya. Si es con Shaya, tiene el segundo círculo, ¿vale? Digamos que al usar la E, yo lo que hago es salto un aliado. Ni más ni menos. Y tengo otra carga. Durante 5 segundos puedo volverla a usar y volverme a lanzar. No tiene que ser el mismo objetivo. Puedo usar la primera E con este y la segunda E con este. Y lo puedo hacer bastante rápido, ¿vale? O sea, si... ¿Vale? Puedo hacer eso. ¿Qué pasa? Que si haces eso rápido, evidentemente, pues puedes aprovechar entonces a lo mejor hacer así rápidamente y W al enemigo. Y así te mueves de aquí a aquí en 0. Y el objetivo no se lo espera. Luego ahí está el típico combo de activar la ulti, E, E y W, ¿vale? Les enamoras y a la vez les empujas. Pero bueno, ahora sí iré con la ulti. El segundo círculo de la E, ¿vale? Es para Shaya. ¿Vale? El alcance real es el del primer circulito. El del segundo es solo si juegas con Shaya. Si vas con Shaya, entonces cuando saltas a ella tienes más al alcance de la E. Que la verdad es que se agradece un wow. Si no vas con Shaya, no. No por eso es una mierda campeón. Pero bueno, digamos que renta más cuando va con Shaya. Mola bastante. Y luego vamos a ir con la ulti. La prematura definitiva. Tienes un 50% de velocidad de movimiento, ¿vale? Tú la tiras y corres bastante más. ¿Qué pasa? Que al tocarlo a los enemigos les inflige 300 más el AP que tengáis de daño mágico. Y los hechiza durante 1,5 segundos. La primera vez que los golpea, el primer campeón hechizado, Torga, arranca en 150% de velocidad de movimiento que se reduce con el tiempo. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Es más, vamos a poner otro objetivo, otro enemigo de prácticas aquí un poco más alejado. Tú tiras la ulti y enamoras al objetivo, ¿vale? Es tan simple como tú la tiras. ¡Ping! Le enamoras y digamos que esto, porque es un puto, una putabara de madera y es estática. Pero el objetivo enamorado va hacia ti. Un poco ralentizado, pero va hacia ti. Es como que se enamora, ¿no? Es como el corazón de Evelyn, por ejemplo, parecido. Que lo bueno es que si tú tiras la ulti y das, puedes dar a todos los que quieras, ¿vale? Y vas enamorando a todos. Evidentemente tiene un CD. Plan, si tú enamoras a este, pues le dura el... Ya está, ¿vale? Tampo es que le dure mucho, pero es una habilidad que en una teamfight, imaginaos. Una buena ulti, enamoras a este, enamoras a este, enamoras a este, luego la W, pa, levantas, pa. Es una toca de pelotas máxima. Pues a mí me meten mis support favoritos. Dicho esto, pensad que una vez enamoras a uno, obtienes mucha más velocidad de movimiento. Así que aprovecharlo bien. A lo mejor os conviene más, yo que sé, usar la ulti con este. Y como corres un huevo ya, a lo mejor te llegas a los objetivos más lejano. ¿Combos que hay? Sí, os voy a enseñar los combos, pero así más o menos muy rápidos los que os acabo de decir, utilizando el tema de la ulti junto con... ¿Ves? Es algo para... La gente no se lo suele esperar, así puedes iniciar una teamfight perfectamente. Luego está el típico de ulti flash a quemarropa. Y cuando se les vaya a acabar el enamorado, levantarles. O el típico combo de tiras W cuando se vayan a caer, justo tiras la ulti. Y les enamoras, ¿vale? Digamos que hay mucha gente que lo que hace es ulti W, ¿vale? Que no está mal, porque entonces es nada más le das con la W y ya les enamoras. Pero si queréis aprovechar el timing tanto de una habilidad como de otra, yo os aconsejo en todo caso tirar la ulti. Esperar a tener el timing del enamoramiento y tirar la W. O tirar la W, esperar a que bajen al suelo y justo tirarle la ulti, ¿vale? Porque así digamos que aprovechas unas milésimas de segundo y quieras que no se agradece bastante. A lo mejor, yo que sé, tiro la W, les elevo y justo ahí tiro la ulti, ¿vale? Justo cuando vayan a caer. Entonces digamos que el timing pues les toca malas pelotas. A lo mejor ganas un segundo de más. Y en ese segundo pues a lo mejor tu ADC le ha dado cuatro básicos de gratis. O uno o dos de gratis, ¿no? O tus aliados o... Pues eso mismo es muy importante eso. Pero si lo queréis hacer de manera rápida y en plan de una teamfight y demás, pues entonces tiras la ulti directamente. A lo mejor tiras la W porque te renta más y luego ya vas a por los enemigos que estén cerca, ¿vale? Porque ya sabes que al pasar por encima de ellos pues les enamoras. Luego alguna cosa que se me olvidó explicar, ¿vale? Es por ejemplo, cuando estás en fase de líneas lo que podéis hacer es utilizar la E, la W y luego la E. O sea, si podéis aprovechar el acercamiento a un aliado para tirarle la W a un enemigo y entonces volver a tirarle a la E al aliado para volver. Digamos que es como haces esto, ¿vale? EW, digamos que es vas al aliado para llegar antes al enemigo, ¿no? Para, digamos que, saltar de aquí a aquí de manera más rápida. Pues si vas andando pues, mira lo que tardas. En cuanto, en cambio, si tiras una E, ¿ves? Tiras la E, luego la W, levantas al enemigo y luego tienes otra E. Pensad que durante 5 segundos tenéis la segunda carga de la E. Y la podéis aprovechar o para volver. O lo que podéis hacer, que yo lo que suelo hacer es, utilizo la Q. Ya sabéis que la Q la puedes fallar perfectamente, ¿no? Tú la Q la puedes tirar y fallarla. Yo lo que suelo hacer es, a lo mejor hago el combo y una vez está levantado, tiro la Q para no fallarla. Porque como está en el aire y el enemigo no se puede mover de ninguna manera, evidentemente ahí puedo aprovechar, tiro la Q y voy a dar sí o sí. Y entonces, al volver con la segunda E, curo a mi aliado, ¿vale? El combo en sí es bastante fácil de hacer, ¿vale? Sería algo así como, a ver, vale. Es EW, pa, y luego la segunda E y entonces me curo a mí y a mi aliado en 0, ¿vale? Digamos que esto se suele hacer, sobre todo en fase de líneas. O el simple hecho de que, yo que sé, tú entras a por alguien, tal, no sé qué, le das a un básico y si ves que te van a dar de ese, dices, hostia, ahí me piro. En plan, ¿por qué te cagas? ¿Vale? Luego hay otros combos que es, por ejemplo, si... Que este es el que la gente no se suele esperar, ¿vale? Que es mejor si el aliado está aquí, imagínate. Imagínate que está aliado o no está. Tú estás aquí, pues puedes perfectamente tirarte la ulti, hacer esto, flash W, ¿vale? Y entonces el enemigo sí que no se lo espera, porque de aquí a aquí, habéis visto lo que he tardado en llegar. He tardado nada. Pues eso son cosas que no se esperan, ¿vale? Vale, está el combo este que os dije, ¿vale? De la W y mientras el enemigo esté en el aire, le tiras la Q y así no fallas. Pero, gracias a la cancelación de animación de un básico, ¿vale? Porque si tú tiras un básico y luego la habilidad de la Q, puedes cancelar la animación. Entonces, por eso mismo, te da tiempo de sobra tirar un básico Q. Digamos que haces el combo este y luego ya tiras la E hacia el enemigo, hacia el aliado, por si te quieres escapar y disimilar. Pero digamos que así le haces un poco más de daño, ¿no? Parece que no, pero bueno, al menos le das un básico de más y, oye, pues le ha quitado un poco más de daño y te da tiempo de sobra, porque como está en el aire, te da tiempo de sobra tirar básico Q y no fallarlo. Pero bueno, si entonces escucháis un ventilador de fondo, ¿vale? Un ruido ahí de fondo, es que si no me pongo el ventilador es que me voy a morir, porque hace muchísimo calor, ¿vale? Luego está este combo, ¿vale? Que es el que os dije de cancelar la canalización de la propia Q. Tira la Q, el flash y rápidamente es como que tira, pues, eso, ¿no? El Q flash y ya está. Esto se suele hacer más que nada cuando el enemigo está a punto de morir y a lo mejor no tienes los escudos de la E y no le puedes escudar, pues rápidamente haces Q flash y al momento, pum, le curas, ¿vale? Siempre y cuando le das al enemigo, es un poco complicado. Y esto no se suele usar. Yo uso el flash junto con la W o la ulti porque le sacamos más partido. Pero bueno, esto digamos que es bajo casos excepcionales. Luego está este combo, ¿vale? Que es el que os dije, que utilicéis a la E con un aliado para acercaros antes al enemigo y entonces la W para levantar al enemigo sin que se lo espere. Y mientras tener ahí, hacéis el combo que vimos antes. Básico Q para cancelar la animación del básico, curarnos. Y entonces vuelves con la E y te curas tanto al aliado como a ti mismo, ¿vale? Es bastante simple, ¿vale? Tiras la E al aliado, la W al enemigo, le levantas básico Q y luego con la E vuelves al aliado y encima la cura porque ya tienes lo del circulito de la Q activada. Y entonces curas a tu aliado y a ti al momento. Y entonces el enemigo en ese intervalo de tiempo ni te ha tocado y a lo mejor tú has hecho ya de todo. Has puesto un escudo, has levantado al enemigo, las dos básicos las da con la Q, le has puesto otro escudo a tu aliado y la ha jurado en 0, ¿vale? Y con la ulti añadimos la ulti pues otra cosa más. Luego tenemos este otro combo, ¿vale? Que es activas la R y aprovechas la E y la W, ¿vale? Digamos que tiras la E sin que el enemigo te vea que te has activado la ulti, ¿vale? Pues cuando tú te activas la ulti, digamos que el enemigo dice, hostia, va a saltar porque la ulti, una vez activas la ulti, es como, vale, va a venir a por nosotros, cuidado. Entonces si lo utilizas en hierbas o algo, en un sitio en el que no te vean y de repente apareces de la nada, pues a lo mejor no les da tiempo a decir, hostias, vamos a flashearnos o vamos a escaparnos. Por eso mismo, lo que puedes hacer con Rakan es si hay un aliado muy cercano a un enemigo, puedes tirar la ulti y aprovechar el acercamiento de la E a tu aliado y tirar la W al enemigo. Y luego ya hacer el combo que os dije antes, ¿vale? Una vez levantado, dais un básico Q porque jodéis la animación del básico y entonces la E, de nuevo, la segunda carga de la E para volver a tu aliado, ¿vale? Ni más ni menos. Este es otro combo, ¿vale? Que es, utilizas el tema de la ulti, el flashe más la W, que es lo que os comenté las habilidades para así no fallar y para hacerlo de manera bastante rápida. Esto se suele utilizar cuando justamente en ese momento en el que dices, eh, momento para meterme, ves al enemigo muy pegado entre sí y dices, vale, es el momento perfecto para hacer el combo entero y que se lo coman los tres. Porque a lo mejor si tardas un segundo más, esos tres enemigos se han separado un poco y entonces ya no les pillas. Pero si quieres pillar a esos tres rápidamente, lo mejor es, te tiras la ulti, el flash y la W, ¿vale? Y la gente no se lo espera. Porque digamos que justo al tirarte la W, como tienes la ulti activa, les enamoras antes de levantarlos y entonces no pueden hacer nada. Digamos que es pues para asegurarte levantar a esos tres o a esos cuatro o a esos cinco que pillas, ¿vale? Y más que nada para asegurar la kill. Y luego está este otro combo que es para los que juegan con cronómetro, que es tiras la ulti, utilizas una doble como os expliqué en las habilidades y luego el flash y W, ¿vale? Y la gente sí que no se lo espera porque apareces desde a tomar por culo que ni te veían y de repente apareces a su lado enamorándoles y metiéndoles una W. ¿Qué pasa? Que esto hace que Rakan se quede indefenso, ¿no? Digamos que utiliza su doble E, utiliza su flash para meterse a full y como en ese momento no puede hacer nada más, como te pillan te revientan a hostias. Entonces cuando el enemigo baja por el tema de la W, cuando ya justo bajan te tiras el cronómetro para que no te den de hostias y entonces tus aliados aprovechen y den de hostias a los enemigos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este momento como ya has tirado todo no te puedes escapar como no sea correteando y como te estuneen ya te revientan el orto porque Rakan no aguanta una mierda. Entonces si tienes el cronómetro lo tiras y no te hacen nada, ¿vale? Yo utilizaría el cronómetro justo cuando estuviera a punto de morir después de hacer este combo uso el cronómetro y esto lo le da total porque la gente te tira todo creyéndose que te va a matar pum, te tiras el cronómetro y entonces tus aliados pues terminan reventando al enemigo y como el enemigo ha gastado muchas cosas contigo pues entonces a lo mejor le es más difícil escapar. Y puedes salir más rentable pero bueno en sí ese es el combo, ¿vale? Eso es siempre y cuando juegues con el cronómetro si no pues pero aún así el combo esto lo puedes hacer aunque no vayas con cronómetro te puedes sacrificar aunque mueras a lo mejor gracias a tu muerte matáis a cuatro pues coño entonces renta luego os hacéis un objetivo y de puta madre así es como se le maximizan las habilidades a Rekan vale, se les ha maximizado la W de ahí la E y por último la Q evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16 o sea, sé siempre que podáis la R al nivel 1 se suele subir la W al nivel 2 la E y al nivel 3 la Q aún así si veis que a lo mejor perfectamente os podéis subir al nivel 1 la E para escudar a vuestro aliado y ya está pero bueno la W se suele pedir de primeras porque aunque el equipo enemigo sea agresivo con la W digamos que les puedes parar les echas para arriba y luego te escapas digamos que es para defender más que nada todas aún así perfectamente a nivel 1 te puedes subir la E para escudarle dos veces por si justo le van a dar algún básico y tal pues bueno así les escudas o incluso puedes subirte la Q al nivel 1 si eres bueno tirando el tema de la curación y demás pero bueno os aconseja pues eso la W al nivel 1 la E al nivel 2 y la Q al nivel 3 aunque eso también depende de la situación vale vale vamos a ir con el tema de las runas de Rakan evidentemente hay dos páginas hechas y hay muchas runas que se pueden llegar a cambiar dependiendo de la situación así que vamos a ir un poco más rápido se suele jugar con protector para proteger al aliado vale a la hora que el aliado reciba mucho daño y tú estés cerca recibe un escudo y tú también o bien cuando reciba daño y tú vayas hacia el o sea si como por aquí ya los aliados a los que lanzas hechizos o sea si es como si yo lanzo a un aliado y justo le hacen daño pues digamos que le doy un escudo a con el austria pero bueno en sí esto es para jugar defensivo luego aquí viene un poco la cosa esta runa que es para romper torres esta runa que es cuando reduces velocidad de movimiento de un enemigo digamos que ese enemigo queda marcado y los aliados que ataquen a ese enemigo vale se terminan curando dependiendo de tu vida máxima así que si tiras a tanque está bien y tal y luego está esta que es golpe de escudo que es para pues aguantar hostias que te den sinceramente yo con esta runa suelo ir con fuente de vida porque con capa limbo y celeridad es muy fácil es que aparte con rakan eso sí si tiene mucho cc el equipo enemigo y te pillan te puedes reventar en 0 com si ves que es un equipo muy agresivo con mucho cc o tal a lo mejor te interesa más esta digamos que esta es para romper torres esta es para que tus aliados se curen cuando tú inmovilices a un enemigo y esto es para aguantar hostias pillad la que queráis yo suelo ir con fuente de vida o con esta una de las dos aunque demoler no está del todo mal siempre y cuando veáis de manera se utiliza si vas con un AC muy agresivo y queréis que la línea la veis a ganar sí o sí le veis a reventar el orto si es así pues pillad la demoler y así rompís la torre mucho antes consiguen las blancas antes consigues mucho más de oro antes y entonces la build antes y les deis más por culo ni más ni menos luego esto se puede utilizar ahora hace run va a hacer run rompes torres utilizas demoler vuelves a la línea y tal vale ahora vamos a ir con la siguiente rune residencialmente huesos esta 100% no se suele cambiar tras recibir daño de campeones enemigos siguientes tres hechizos o ataques pues digamos que te hace menos daño perfecto así aguantas más esta junto con la que os dije de esta pues aguantas un huevo más pero bueno para vuestros colores y luego aquí está la otra duda que es hay gente que van a revitalizar porque las curaciones escudos tu Q o tu E que lanzas o recibes son un 5% más potentes cosa que va muy bien con el protector también y aumenta hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por debajo del 40% de vida así que está muy bien por si tu equipo es muy squishy si tu equipo no aguanta mucho así el escudo porque si no aguantan mucho de pocas hostias que le den se queda bajo de vida a lo mejor le pones un escudo y es un poco más potente pero hay gente que se pilla en quebrantable obtienes un 10% digamos que de resistencia a la tenacidad que es todo aquello que te ralentiza y te stunee y todas esas mierdas 10% de resistencia a la propia ralentización digamos que o ese no tengo y estos valores aumentan hasta un 20% de tenacidad y 20% de resistencia a la ralentización según la vida que te falte vale digamos que dependiendo de la vida que te falte y tal pues aguantas más contra esos stun ralentizados y tal si el equipo enemigo tiene muchísimo CC o sea se te stunea mucho y te va a ralentizar mucho y tal píate esta si no píate revitalizar yo sinceramente aconsejo revitalizar cuando ya sabes jugar con Rakan sabes cuándo meterte cómo moverte y cuándo irte vale así que más o menos yo suelo jugar con revitalizar y aquí viene la cosa vale brujería se suele ir con pack up al limbo después de lanzar un hechizo invocador como el flash suelo prender por ejemplo corres un huevo cosa que le viene muy bien para tirar la W bien o la ulti bien y similar para entrar y salir de puta madre y celeridad porque todas las bonificaciones de movimiento son un 7% más efectivas y tu velocidad de movimiento aumenta un 1% digamos que ya de por sí corres un huevo y tal la bonificación de devolución de movimiento como la ulti por ejemplo pues corres más la bonificación de capa en limbo pues corres más aún vale digamos que esto es para correr más aún vale y esto es para cuando usas un summoner correr un huevo cosa que le viene tiene mucha sinergia con las habilidades de Rakan como la W o la ulti así las fallas menos llegas antes al objetivo etcétera etcétera y luego este menos fuerza adaptable fuerza adaptable vale para hacer más daño a P en plan para poner mejores escudos curar más hacer un poco más de daño con la ulti y con la W aunque el daño es un poco estúpido y tal pero bueno y luego en defensa armadura vale si hay mucha D si hay mucha AP pues resistencia mágica pero se puede suele ir con armadura ahora vamos con la segunda página de runas de Rakan aquí es donde cambia un poco la cosa en cuanto a las runas principales son más o menos las mismas vale ya os he explicado dependiendo de o demoler o esta o si no a lo mejor hay gente que va incluso va con fuerzas renovadas te recibe daño un capo en enemigo o te cuerdas un 4% de la vida tal pero me pasa una chorrada vale es mucho mejor esto viene a ser lo mismo y luego que es lo que pasa que en las secundarias en vez de brujería se suele pillar claridad mental los asesinatos y las asistencias que hagas restauran un 20% tu mana máximo cosa que le viene muy bien porque hagas esta mana a Rakan y le es muy fácil hacer una asistencia tú le pones un escudo a alguien y ya de por si tienes una asistencia y digamos que ese Rakan se mete a full suele haber alguna kilo de asistencia casi por cojones con el kit de habilidades que tiene a no ser que seas mazo de tonto y falles todas las W suelen haber kills o assists aseguradas así que no viene el todo mal pero sobre todo se suele pillar esta rama por esta leyenda tenacidad obtienes un 5% de tenacidad y un 2.5 adicional digamos que esto es para pues si el equipo enemigo tiene mucho CC terminas pues aguantando muchísimo el tema de ralentizaciones stun y demás que junto con esta runa de aquí tiene mucha sinergia y como inquebrantable hace poco le hicieron un buff a esta runa pues por eso mismo ahora se ha jugado más aún yo sigo prefiriendo jugar con revitalizar pero si vas con estas runas o el equipo enemigo tiene mucho CC pues a lo mejor te interesa ir con esta junto con esta porque las dos juntas se nota muchísimo el tema del CC y luego aquí pues fuerza adaptable y entonces se suele pillar o bien este es un poco más para el Rakan tirando a tanquecito no para el de ir agresivo sino para el de bueno aguantar un poco más y yo sinceramente suelo pillarme fuerza adaptable así pero bueno siempre puedes optar a lo mejor por pillarte 2 de armadura o una resistencia mágica y una armadura dependiendo del equipo enemigo pero para gustos colores vale vamos con los objetos de Rakan me he puesto la guía la guía la cama ahí porque creo que así no molesta el texto de los objetos y demás bueno vamos a empezar con los objetos principales se suele empezar con el culo de reliquio vale es el típico ítem de support para los que tengan para tener vida y no pokear y a la par matar de vez en cuando a algún minion y entonces jugarte a ti al aliado y darle también el oro y esa mierda vale digamos que se empieza con este ítem con dos pociones y el totem guardián mucha gente me pregunta cuando va a support cuando cambio el guard amarillo por el guard rojo se suele hacer cuando ya has conseguido la misión de 500 de oro del ítem de support cuando ya tú ya puedas poner wards con el ítem de support es cuando más o menos te tienes que comprar lente del oráculo vale para que lo sepáis y luego vamos a ir con la build principal vale esta es la build más utilizada en el meta actual en el orden correcto aunque el orden puede variar depende de la situación y ahora os comento botan movilidad para correr un huevo vale y hacer engage de puta madre yo estas botas siempre las llevo con Rakan luego está el tema del ceque quieras que no te aguantas un huevo te da reducción de enfriamiento te vinculas a un aliado con la activa vale y luego la pasiva en sí es cuando usas tu definitiva digamos que creas una tormenta a tu alrededor vale es un circulito que sale debajo tuya entonces ralentizas a todos los que estén debajo de ese círculo y encima les quemas y encima tus aliados al golpear también les queman el aliado con el que está vinculado entonces quieras que no pues joder se agradece bastante como pone aquí tu tormenta alada se desata cuando ralentizas a un enemigo con quemadura lo que inflige 40 daño a mágico por segundo y ralentiza en su lugar tal tal ralentizas hace más daño y tu aliado le hace más daño digamos que es para jugar muy agresivo pero es el primer item que se suele pillar porque te da muchas resistencias luego vamos a ir con redención vale que es esta de aquí que no sé por qué no me sale el texto aquí te da vida tal es para aguantar pero más que nada además de que aumenta el poder de curación ese escudo lo bueno es que tu selecciones una ubicación del mapa tiene bastante radio la habilidad y la propia habilidad en sí es bastante grande digamos que cae un rayo al cielo y curas a los aliados y haces daño a los enemigos ni más ni menos vale tampoco tiene mucho más esta habilidad lo bueno es que las curaciones y los escudos las hace más potentes así que tu Q cura más y los escudos de la E son más potentes luego el problema es el caballero funciona igual que el que comentamos antes vale te vinculas a un aliado además de que te bueno te da armadura reducción de enfriamiento así tienes antes las habilidades aguantas mucho te vinculas a un aliado y si tu compañero está cerca obtienes armadura adicional y 15 velocidad de movimiento al moverte hacia él cosa que viene muy bien a la hora de lanzarle la E y hacer el combo de la E y luego la W o a lo mejor para salvarle la puta vida llegas antes a él y lo bueno es que digamos que si tu compañero está cerca cuando a él le hagan daño un 12% de ese daño va redirigido a ti digamos que es como que le pones una pex y como el escudo en plan permanente digamos que 12% del daño que le inflijan se redirige a ti perfecto y luego lo mejor es que cuando tu aliado da básicos te curas un porcentaje del daño que ese aliado inflinja un 12% también vale es 12 y 12 así que bueno te curas un poco más y a la par cuando le dan de hostia rediriges parte del daño a ti no está nada mal luego tenemos el medallón de los orai de hierro además de darte armadura y resistencia tú la activas y das un escudo a todos tus aliados cercanos muy bueno sobre todo contra el teamfights es un ítem perfecto y luego vamos con el incensario ardiente que a mí es un ítem que me encanta que muchas veces me pillo casi de primeras siempre y cuando mi ADC esté súper chetado y está súper roto y vaya 6-0 o 3-0 y vaya de puta madre ¿por qué? porque digamos que además de que te da poder de habilidad y tal y aumentas entonces el tema de curaciones escudos y demás te da velocidad de movimiento perfecto para jugar más agresivo y encima lo bueno es que cuando curas o escudas a un aliado le metes velocidad de ataque ¿vale? ambos obtenéis 10-30 de velocidad de ataque y vuestros ataques se infligen 5-20 de daño mágico adicional imaginaos con una AC que esté fedeado le dais un escudo encima la escuda y eso le curáis y encima hace que su básico sea más potente y encima le aumenta la velocidad de ataque pues es la hostia para romper torres para pulsar líneas o para jugar de manera agresiva este ítem está muy bien si vais muy bien la partida si no pues bueno luego estos otros ítems que he puesto este es por si el equipo enemigo tiene mucha ralentización este para tener ante las habilidades este por si el equipo enemigo tiene mucho AP y el Surelia aquí es donde cambia la cosa y bastante Surelia últimamente se está pillando como segundo ítem después del Zeke porque te da vida reducción de frenamiento mucha mana mucha vida bueno regeneración de mana y de vida aumenta la curación y tal pero bueno como es pasiva única pues bueno no se suma a la de redención por ejemplo pero lo bueno es que te otorga un 40% de velocidad de movimiento a tus aliados y a ti o sea así al activar el ítem durante 3 segundos si vas muy bien en la partida y tal siempre puedes optar por esto si eres tú el que haces engage si tu equipo es un equipo que no hace engage que no es de comenzar teamfights entonces pídate este ítem porque te viene de puta madre vas a ser tú el que termine haciendo engage así que activas este ítem corréis todos un huevo haces el combo de ulti e w y tal y llegas en 0 como al enemigo o incluso con el flash y como tienes esto activo junto con tu ulti a lo mejor correteas un huevo y es que al final te miras pareces yo que sé un coche de formula 1 es que es así y entonces es más fácil pillar a todos los enemigos con el enamoramiento con la w y demás así que bueno se suele estar pillando yo lo he puesto como secundaria pero se suele pillar vale es como más o menos suele estar en la willy principal pero bueno y luego tenemos el morellonomicon que esto es más que nada pues si el equipo enemigo tiene muchas curaciones he visto muchas raken que se lo pillan y es porque te da heridas graves esto es para cortar curaciones si el equipo enemigo tiene un support que cura un mid que cura y un top que se cura pues entonces píllate morellonomicon en casi el late game porque esa reducción de curación pues se va a notar bastante vale si no pues no no te lo pilles pero vamos aún así está la willy principal más utilizada y está algún que otro objeto que dependiendo de la situación pues se cambia por otro vale pero bueno espero que sea rentado vale estos son los objetos más utilizados y esto es tal y como se empieza en cuanto a los summoners se suele jugar oh hostia la tengo mal puesta vamos a ponerla aquí mismo ahí así no molesta vale en cuanto a los summoners se suele jugar con flash evidentemente porque el flash w o flash ulti es súper importante con rakan súper importante y luego aquí es donde cambia la causa se suele jugar comprender si lo que quieres es tener heridas graves y hacer más daño y demás y que mal el enemigo y que su heal no no cure tanto o lo que puedes hacer despierta barreras si el equipo enemigo tiene mucho AD y tiene mucho AD agresivos y cosas por el estilo vale si en fase de líneas no juegas agresivo y hay un Lucian por ejemplo que es el típico ADC que en early game revienta a orthos y va con un support que es un brand que a lo mejor va a estar pokeando y tocando las pelotas pues a lo mejor te viene bien una extenuación porque le metes extenuación al ADC y entonces le reduce mucho el daño le ralentizas y tal y quieras que no eso ayuda mucho pero se suele jugar con flash y prender o con flash y extenuación vale digamos que estos son los counters de Rakan vale son personajes que van bien contra Rakan y que van mal contra Rakan vale os comento vale los que son fuertes contra Rakan porque suelen ser enemigos que pueden llegar a joder a Rakan en plan el combo no Lulu por ejemplo con polimorfia en cuanto a Rakan vaya a balanzar si os está balanzando el tía polimorfia pum y le jodáis todo el combo y le hagas vendido y le reventáis el orto Belkoth más de lo mismo Lux más de lo mismo Zira casi más de lo mismo más de que es muy agresiva y toca mucho las bolas en fase de líneas pensad que Rakan no es a distancia es a melee y la curación es complicada darla así que si no tiras buenas curaciones en fase de líneas te pueden pokear mucho por eso Belkoth le pokea mucho Lux le pokea mucho de todos estos campeones le pokean bastante Bran también pues entonces te es un poco jodido Tarik porque por el hecho de que la ult le hace invulnerable y si tú haces el combo con Rakan y metes un invulnerable a tu aliado y a ti digamos que el combo se queda un poco inutilizado porque entonces no podéis aprovechar ese combo para hacer el daño y entonces es una de vale me has jodido todo el combo por una puta ulti de mierda luego lo mismo pasa con la ulti de bardo vale si tú haces el combo tapal y justo bardo tira la ulti encima pum te jode todo el combo y te caes como en plan mierda luego los campeones que suelen ser débiles contra Rakan son los que salen en rojo aún así a ver a Yumi por ejemplo le jode ese si Yumi se sale de la W de alien y tú le metes CC a Yumi entonces tiene que esperar para poder volverse a meter a alien y Yumi ya sabéis que como le pilláis está muerta si a Yumi la pillas con la ulti la W de Rakan está muerta porque no aguanta una mierda luego además que suena más de lo mismo aguanta muy poco y no tiene ninguna habilidad para apartar a Rakan o algo lo único que está Alistar y sinceramente a ver Alistar yo creo que en parte si jode bastante a Rakan porque Rakan en cuanto se abalanza hacia alien una buena W de Alistar pum y empuja a Rakan y entonces le puede llegar a joderle el stone pero bueno luego Blitz si que es verdad que en fase de líneas jode mucho y tal pero no deja de ser a melee al igual que Alistar por eso mismo a lo mejor Alistar está también está Alistar porque Alistar cuando se te mete y te hace el combo con Rakan si hay un aliado al lado es muy fácil escaparte y si pillan a tu aliado con el combo con Rakan es muy fácil joder tu luego al ADC enemigo porque si un Alistar va por tu ADC y le hace el combo y le eleva y toda la mierda y su ADC va a intentar darle hostias tú puedes meterte por el ADC enemigo hacertele el combo y entonces digamos que dejarle inutilizado entonces el combo de Alistar lo deja inutilizado por eso mismo yo creo que le llega a hacer counter a Alistar luego Alistar en fase de líneas no es muy agresivo digamos es a melee Blitz si que es verdad que tiene el gancho y tal pero Blitz si te pilla y eres Rakan te es fácil escaparte con la W o la E y si pillan al aliado con Rakan es fácil acercarte al enemigo aunque le hayan pillado con el brazo y joder a la ADC o ponerle dos escudos y curarle y tal por eso mismo le medio hace counter a estos campeones lo mismo pasa con todos los demás que ponen en la lista vale así que nada chicos espero que os haya rentado el tema de los counter vale hay counter que a lo mejor te preguntes en plan por qué este aquí no este otro por qué tal más o menos vale os he dado una explicación así un poco rapidilla vale tampoco me quiero extender mucho que ya lo he hecho y para más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer espero que os haya rentado bastante como os dije al principio el vídeo es una guía bueno completa me ha llevado bastante tiempo hacerla y demás así que espero que hayáis aprendido algo ha sido todo un placer ya sabéis que os agradezco de corazón el apoyo con los likes los comentarios dejadme en los comentarios qué guías queréis que siga trayendo y las seguiré trayendo de los campeones que sea y pues nada más tenía que actualizar esta guía porque ya tenía una guía hecha pero está un poco anticuada y eso y la he actualizado vale nuevos objetos explico mejor las habilidades y etc así que nada chicos ha sido todo un placer espero que os haya rentado os agradezco de corazón el apoyo así que nada más un placer y hasta el siguiente